La luna, preciosa sorredita, que se me ha rapado y que me ha compado, que le he caído amor. La luna, preciosa sorredita, que se me ha탄a, que se me ha tatuado amor. Y la cima, preciosa sorredita, que se me quise el rightly des themicaros. No puedo evitarlo No soy el hombre que soy el hombre Y quiero evitarlo No es tu cariño, no es tu mamá No lo soy Hermoso cariño Hermoso cariño No puedo evitarlo No quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Para mí